Te está tocando justo ahí, donde no puedes elegir Cuidado con Dorian Gray, su espejo retrovisor Su espíritu de guernes, míralo de lejos Dorian Gray Si no estás despierta, se roba tu ropa interior Draguitas abiertas, no importa el dolor Solo esa falta de amor Te está tocando justo ahí, donde no puedes elegir Dorian Gray Dorian Gray Dorian Gray Dorian Gray El tiempo es dinero, mantiene su juventud Usando polietileno comprado en algún porno No shock 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 Te está tocando justo ahí, donde no puedes elegir Te está tocando justo ahí, donde no puedes elegir Y te está tocando justo ahí, donde no puedes elegir Es que la verdad no puedes elegir No shock No shock No shock No shock No shock No shock Gracias por ver el video.